Bueno, los temas, ella ha estudiado mucho estos temas de protección ciudadana y dos cuestiones, un convenio con una empresa en dólares por fibra óptica y que según dicen ellos, poco conveniente para el municipio y el otro tiene que ver con este local que estamos pagando entre todos ahí en la calle Pinto al 800 que, bueno, desde Protección Ciudadana quiere darse el destino de sede de Protección Ciudadana y de centro de monitoreo. María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por venir. ¿Por qué estamos pagando una propiedad en alquiler que finalmente no sabemos si va a ser comprada o no? Porque esto debería ser aprobado por el Consejo. Sí, en realidad desde la provincia de Buenos Aires en el año 2016 se nos transfirieron fondos para la compra de un local o la construcción de un centro de monitoreo porque fue un pedido del Intendente Lungui a la gobernadora en el contexto de justamente fortalecer la Protección Ciudadana. O sea, ¿era para eso? Era para eso. ¿Para comprar o construir un lugar? Sí, el primero de abril del 2017 el Intendente Lungui, cuando se iniciaron las sesiones, nos contó a todos los tandilenses que se iba efectivamente a comprar o construir un centro de monitoreo. En ese momento ya el Intendente Lungui tenía los 22 millones de pesos, que es lo que en este momento tenemos 22 millones de pesos para comprar el centro de monitoreo. Pero ya tenemos algo menos. Tenemos 22 millones de pesos, lo que tenemos menos son dólares. Ajá. No, pero digo, ¿con qué fuimos pagando el alquiler? ¿Con otra plata? Sí, porque el dinero que dice en el contrato para la compra son 22 millones. Ajá. Seguramente es otro dinero que se está gastando. Fondos afectados de Protección Ciudadana, pero no esos. No esos. Yo le quiero contar a la gente que me lo anoté porque quiero decir exactamente cuánto es. En marzo del 2017, cuando la Gobernación terminó de transferirnos los 22 millones de pesos, teníamos 1.403.000 dólares. Correcto. Al día de hoy, en septiembre de 2018, tenemos 580.000 dólares. O sea, la inacción, el esperar, no se sabe por qué, para comprar un edificio adecuado, ha hecho que hayamos perdido dos terceras partes del valor en dólares, que es, nosotros sabemos que todo está cotizado en dólares. Todo en dólares, lamentablemente. Entonces, pero aparte, mirá, yo se lo consulté a de la Majorada. Yo te iba a preguntar eso, si les explicó de la Majorada en el Consejo por qué se demoró tanto. Sí, yo se lo consulté, le dije por qué, bueno, dijo que se había caído una licitación, en realidad ellos tenían visto un edificio en calle Yrigoyen, que después aparentemente ocurrió alguna cuestión con el propietario y no se pudo alquilar y se volvió con la opción a la compra. Pero yo le pregunté por qué no se construyó, Claudio. Sí, ¿y? Porque yo le dije, nosotros tenemos terrenos en Tandil. Entonces él me dijo, bueno, ¿qué terrenos? Y yo le dije, tres terrenos, que yo conozco, hay muchos más. Que son del Estado. Que son del Estado. La puntera del barrio Procrear, que en su momento el Ejército, digamos, lo cedió a la Nación y Nación se lo cede al municipio. Otro lugar es los terrenos que tenemos en calle Santa Marina, en la avenida Santa Marina, donde estaba Servicio, y también al lado del cementerio municipal viejo. No, del cementerio municipal, digamos, del cementerio municipal, en calle Brasil, pero está Servicio ahora. Vial. Exactamente, vial. Claro. Exactamente. Todo lo que es, perdón, quiero decirlo como corresponde, vialidad urbana. Exactamente. Vialidad urbana. Justamente hay gran cantidad de terrenos donde se podría construir un edificio acorde a las necesidades. Quieren hacer ahí el Hotel Casino, pero no le complicaría, me parece, al Hotel Casino unos metros cuadrados menos. Yo creo que no todo el predio está destinado a ello, por eso, por lo tanto, no va a poder estar vialidad urbana, si se hace el casino en algún momento. Yo creo que debe haber más terrenos municipales. Sí, claro. Pero bueno. Pero como él me preguntó cuáles, yo dije tres que se me ocurrieron en ese momento. ¿Y por qué digo que es muy importante? ¿Y qué te dijo respecto de eso? No, no me respondió, aparentemente la construcción para ellos nunca fue una opción. Porque uno cree, perdón, yo no conozco demasiado de cuestiones inmobiliarias, pero uno cree que en un terreno propio construir cuatro paredes con un techo, como es el edificio, con todo respeto, que se quiere comprar, pero en una ubicación céntrica, debe costar mucho menos que comprar este edificio en ese lugar, aún con lo que perdimos de alquileres. Le estaríamos quitando el valor del terreno, con lo cual sería... Sí, porque aparte, todos los centros de protección ciudadana o de biovigilancia tienen un formato muy especial que tiene que ver con... La mayoría de las construcciones es construcción en seco. Correcto. O sea, es todo un calpón, digamos. Es modular, claro. Con lo cual, pero aparte de esto, la construcción está realizada como corresponde para hacer todo el pasaje de cables que son muy específicos, de ventilación que tiene que ser muy específico, que tiene que tener un sistema antiincendio muy específico. Nos perdimos la oportunidad de hacer un edificio acorde a las necesidades de Tandil. Porque yo, si vos me preguntas a mí, ¿vos creés que se necesita un centro de monitoreo moderno? Sí, por supuesto que sí. Creo que, te reitero, me parece que la inacción de la Secretaría de Protección Ciudadana y de los funcionarios también que tienen que monitorear lo que ahí ocurre, ha hecho que nosotros hayamos perdido dos terceras partes del erario público. Pero aparte, seguramente, todo el dinero que vamos a tener que poner para adecuar, si se llegara a comprar la calle Pinto, va a ser tan grande. Y nunca va a quedar lo bien que tendría que quedar, porque cuando uno hace algo con un fin específico, realmente no hay que hacer después miles de adecuaciones y cuestiones. María Eugenia, a ver, ¿cuánto estamos pagando de alquiler? ¿Y hasta cuándo tenemos que pagar el alquiler? A ver, supongamos que el peor escenario, ¿no? Que el Consejo Deliberante no apruebe a la compra. ¿La compra tiene que aprobarla sí o sí el Consejo? Sí, sí, claro. Supongamos que el Consejo no apruebe la compra. Sí. ¿Por qué, no sé, algunos concejales de UCR Cambiemos digan, no, mirá, esta no la acompañamos? Sí. Porque de hecho, si no, a ver, mi hipótesis es esta. Si esto se hubiera acompañado, si tuvieran la seguridad de que el Consejo esto lo aprueba por mayoría, lo deberían haber presentado antes. Sí, debieran... ¿O hay alguna otra cosa que uno no sabe? Deberían haberlo presentado antes de alquilarlo. Sí, claro. ¿Es cierto? Sí, pero ese es el modus operandi que tiene el municipio de Tandil y Protección Ciudadana cuando ha ocurrido, cuando han mandado para que aprobemos convenio o alquileres, siempre lo hacen después. Lo cual nos queda a nosotros, yo sé que ellos tienen la mayoría, pero hay que ser respetuoso también con la oposición. Bueno, hay que ver si ahora la tienen. Bueno, no lo sé, no lo sé, pero creo que esto tendría que ser una cuestión más allá de lo partidario, tiene que ser una cuestión de convencimiento personal, porque hay que cuidar los bienes del Estado. Nosotros hasta este momento hemos pagado 415 mil pesos de alquileres. ¿415 mil pesos si no se ha hecho nada hasta el momento? No, está incluido los 50 mil pesos de anticipo, en los 415 mil. Y estamos pagando 55 mil pesos mensuales en este momento a partir de julio, y son 5 años de alquiler. ¿Cómo 5 años de alquiler? Sí, son 5 años, el alquiler es por 5 años. ¿El contrato es por 5 años? Es por 5 años. Si se compra, se corta el alquiler ahí. Si se compra, tenemos 2 años para ejercer la opción a compra, o sea que va a ser en el mes de marzo del 2020, una vez que ya ha finalizado el periodo de Lungui como intendente. Puede volverse a presentar y puede volver a ganar, pero digamos, hasta no se ha tenido en cuenta esto, que a mí me parece muy importante que se tenga en cuenta. Porque, mirá, te voy a decir una perlita. En el contrato de alquiler, el municipio tiene que pagar hasta las tasas municipales. ¿Cómo? Que en el contrato de alquiler, el municipio, o sea, todos nosotros, tenemos que pagar hasta las tasas municipales. O sea, dentro de las cuestiones que tenemos que, de nuestras obligaciones, está eso. A mí me llamó la atención. Ese alquiler que hoy por hoy, a ver, uno lo ve, salvo que por ahí de la Majora les haya dado otra respuesta, uno ve que se alquiló eso desde febrero, nadie tocó nada, no le sacaron, yo decía el otro día, ahí funcionó la iglesia universal. Sí, sí. No le sacaron ni la palomita de la entrada. Sí, ni el cartel de esa alquila tampoco. Exactamente. Pero el otro día había abierto a las persianas y no le habían sacado ni la palomita todavía. Uno dice, esa plata que sale de nuestros impuestos, sale de la tasa de protección ciudadana que nosotros pagamos, la estamos pagando para que se haga un alquiler y no se hace nada. Uno cuando compra una casa y tiene que irse a mudar, bueno, rápidamente trata de hacer todos los arreglos necesarios para aprovechar esa plata, pero da la sensación que al no ser plata del funcionario, como que no importa. Sí, y aparte no nos olvidemos que estamos pagando otro alquiler, donde funciona, donde se está pagando dos alquileres. Y la verdad es que va a llevar mucho tiempo la adecuación de ese edificio. ¿Se dijo algo de la Majora de esto? No, no, no. Yo creo que de la Majora defendía la postura de la necesidad de comprar o de tener un edificio. Yo acompaño, reitero, pero él no daba explicaciones por qué había pasado esto. Decía, bueno, nosotros tenemos que tener el edificio, la posesión del edificio para hacer las adecuaciones y alguna vez ahí poder hacer la opción, tener la opción a compra. Ahora yo me pregunto, si nosotros no tuviésemos el dinero, los 750 mil dólares que pretenden los propietarios del lugar, vencidos los 5 años, cuando se hiciesen todos los arreglos que se hiciesen, y siguiésemos sin tener el dinero y no nos quieren alquilar más porque pretenden que otra persona lo compre, nosotros vamos a perder todos los años de alquiler más todos los arreglos que hayamos hecho y tenemos que salir a buscar otro edificio donde se hagan los mismos. Pero si no se compra, sería una locura hacer eso ahí. Bueno, pero ¿cómo se va a comprar? ¿Con qué dinero? Yo pregunto esto, mirá. ¿Qué dijo de la Majora cuando le preguntaron? Porque eso sí creo que lo preguntaron. ¿Quién va a poner o de dónde va a salir el dinero que falta que ahora no nos alcanza después del aumento del dólar? Yo lo consulté por esta diferencia y también por los de hasta ahora más de 12 millones de pesos, que es la diferencia entre lo presupuestado para pagar a la empresa de videovigilancia por la devaluación del dólar, que son 12 millones más todo esto... Por la devaluación del peso. Del peso, por la devaluación, por la devaluación del dólar. Me explicó que lo va a sacar de otras partidas. Entonces yo le dije... De protección ciudadana. De protección ciudadana. Entonces yo le dije, ¿ves por qué nosotros no podemos acompañar esto? Porque vos vas a desfinanciar realmente protección ciudadana. O sea, para comprar este edificio y para pagar lo que, yo digo, hasta sin falta de criterio se ha acordado en dólares un contrato, vamos a terminar con todos los programas de protección ciudadana. Vamos a licuar el valor que tiene la gente de protección ciudadana. ¿Es cierto que el sistema de fibra óptica que se contrata, una vez terminado, determinado plazo, ese sistema queda para la empresa y no para el municipio? No, no es así. A ver. La fibra óptica no es del municipio, es de la empresa. Es decir, la empresa a partir de poner la fibra óptica puede no solamente dar el sistema, el servicio, sino que lo puede utilizar. Lo que ha contratado el municipio es lo que tiene que ver con software, hardware. Lo quiero decir bien porque no quiero olvidarme de nada. Es la provisión, instalación, mantenimiento y puesta de marcha de equipamiento técnico, sistemas informáticos, soporte técnico de sistema de vigilancia urbana. Que eso se firmó un decreto en el 2016 por 3.412.200 dólares y después, 5 meses después, el 22 de mayo, se hace una ampliación por 1.020.000 dólares pagaderos en 60 meses. Es decir, que nosotros estamos pagando todos los tandilenses, todos los meses, 73.870 dólares, su equivalente en pesos, según la cotización, y lo que nos va a quedar a nosotros después de esos 5 años es todo lo obsoleto. ¿Cómo todo lo obsoleto? Bueno, el software, el hardware, las máquinas, las cámaras, los domos. Pero no la utilización. Ni el mantenimiento, ni la fibra óptica. ¿Pero sí se va a poder seguir utilizando la fibra óptica o después de eso? No, no, por supuesto que no. Son por 5 años. Se va a tener que volver a hacer un contrato con esa empresa o con otra empresa, lo que implicaría volver a cablear con fibra óptica todo tandil. O bueno, por ahí hay alguna... La tecnología hace que haya alguna tecnología de más avance, pero realmente es muy preocupante. Y es muy preocupante, yo te voy a decir por qué. Porque no está permitido por el Tribunal de Cuentas contrar deudas en dólares, excepto cuando se trate de un préstamo, un empréstito, o la compra de aparatología o de algún bien... Directo a un país extranjero. Directo a un país extranjero. Porque la contadora del municipio, que es una persona que es apartidaria, que es de carrera, durante todo el avance del expediente, explica que no corresponde contrar esta deuda. Es más, ella se niega, digamos, solicita que se le dé la orden directamente desde el Ejecutivo del pago porque sigue manteniendo esta cuestión. Aparte, la contadora, con muy buen criterio, dice que no se puede contraer deudas que afecten años venideros. Por lo tanto, tiene que pasar por el Consejo Deliberante, cuestión que tampoco pasó. ¿Qué dijo de la majora de esto? Que él cree que el Código Civil lo habilita porque dice que el dólar es moneda de curso legal. Pero está bien si no se tratase de la administración pública, que tiene reglas específicas y que está basada en lo que dice el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, nosotros creemos, y también lo cree el Tribunal de Cuentas, porque le han hecho una observación. Nosotros, continuamente, cada vez que hemos tratado este tema, lo hemos dicho, ha quedado reflejado en las actas, las actas van al Tribunal de Cuentas y seguramente han tenido en cuenta lo que nosotros hemos expresado, porque esto es poner en riesgo las cuentas del municipio de Tandil, haber contraído una deuda en dólares que se va a terminar de pagar, esto es muy importante, en mayo del año 2022. Hasta mayo del año 2022 nosotros vamos a tener que pagar 73.870 dólares mensuales a la empresa. Yo quiero aclarar que la empresa no tiene absolutamente nada de malo en esto, porque ella hizo una propuesta y esa propuesta fue aceptada. Lo llamativo es que no han tenido el mismo criterio al momento de la evaluación de otra empresa, que también hizo una propuesta que era en pesos, pero que tenía una, digamos, una indexación de acuerdo al INDEC, y dijo que no se podía aceptar porque no se tenía el precio real y contundente de cuánto se iba a pagar. Digamos, tampoco se tiene... Pero tampoco lo tenemos ahora porque no sabemos la variabilidad del dólar. No, y aparte, digamos, esta devaluación que se podía prever. Yo digo, de la Maggiora actuó de una manera sin prever la cuestión en el año 2016 cuando se firmó esto. Y de la Maggiora después tuvo una inacción. O sea, vemos a un de la Maggiora apurado en el 2016, porque se podía prever que el dólar iba a subir, porque de hecho el cepo ya no estaba, hubo un apuro, no se fue al Consejo Deliberante, no pasó por el Consejo Deliberante. Tal vez si todo esto hubiese pasado, Claudio, nosotros podríamos haberle advertido, si nos escucharan, pero no nos escuchan, de que esto podía ocurrir. Y también lo mismo con esta compra, con la futura compra de este nuevo local, porque también le podríamos haber dicho, ¿por qué no construimos? ¿Por qué no cuidamos más el edario público? ¿Qué es lo que uno piensa? Hoy por hoy, llevas la fibra óptica hasta el lugar, le llevas conectividad al lugar, que es lo que necesita, y se resuelve el tema. Será algún dinero más, pero no creo que sea semejante cantidad de plata. Yo creo que a esta altura de la tecnología en Tandil, ahí ya hay casi fibra óptica en todos los lugares. Y digamos que no creo que el municipio tenga ninguna imposibilidad de solicitar, por ejemplo, yo le propuse a la Majora, le dije, ¿por qué toda esta cuestión de este sistema de videovigilancia, no logramos un acuerdo entre Ucicom y la universidad? Porque Pladema, que forma parte de la universidad, nos brinda, hemos firmado muchos convenios, y hubiese quedado toda la cuestión tecnológica formando parte del municipio de Tandil. Sí, sería la mejor hora de que Ucicom o la usina comience ya por ahí con el tendido de fibra óptica propia, ¿no? Para que, más allá de que el servicio de videovigilancia, una empresa de Tandil o del municipio pueda ofrecer un montón de otros servicios para competir y poder ofrecer mejor precio en determinados servicios. No sé los costos, pero no sé si a lo mejor lo están pensando. Sí, él me contestó que era muy cara la fibra óptica, pero bueno, digamos, la fibra óptica te abre un universo de negocios. Sí, bajó mucho el precio de la fibra óptica últimamente. Yo lo estuve charlando con profesionales que se dedican a eso y era inalcanzable en su momento, pero hoy la fibra óptica ha bajado mucho el precio. Bueno, ahora obviamente con el desfasaje del dólar habrá que hacer la conversión de nuevo. Pero me explicaba gente del tema que no era inaccesible como antes. Me hablaba, me explicaba la cantidad de pesos que costaba un rollo de no sé cuántos metros, yo no lo retuve, la verdad. Sí, pero aparte, lo que yo digo es que te abriría a Ucicom y a la usina, porque Ucicom somos todos, inagotable de brindar servicios que no tienen solamente que ver con la videovigilancia, sino también internet, cable, lo que fuese. Telefono, todo. Y no es loco pensarlo, porque si vos te acordás, hace un tiempo la usina había lanzado su propio sistema de móviles, de celular, que no funcionó, pero bueno, o sea, no es algo que no se le hubiese ocurrido. Y creo que también el Estado, teniendo la mayoría de las acciones, tiene que ser propositivo y proponer, y bueno, capaz que hubiésemos tardado un poquito más de tiempo en tener el sistema de videovigilancia, pero seguramente no nos hubiésemos metido en una deuda tan grande que, te digo, a nosotros nos preocupa y creo que le tiene que preocupar a todo Tandil, porque si pagar este contrato, que obviamente uno tiene la obligación de ahorrar sus deudas, y la pretendida compra nos lleva a desarticular y a debilitar el sistema de seguridad de Tandil, de protección de la sociedad de Tandil, sería una lástima. María Eugenia, te agradecemos. Me quedan, mira, tres temas que no hemos podido charlar, pero me parece que esto era lo fundamental, teníamos que hablar del fondo educativo, de, bueno, esto que dijo el Intendente que le había recibido un pedido de COIMAS, fondos ojeros, pero lo dejamos para la próxima. Lo último quiero decir que mañana es el Día del Maestro, y a pesar de que los docentes en Argentina no tenemos nada que festejar por la situación que estamos viviendo con esta cuestión de la amenaza permanente de la educación pública, quiero desearle a mis colegas un día de reflexión y que sigamos luchando por lo más importante que tiene nuestro país, porque Argentina es educación pública. Feliz día mañana. Gracias. María Eugenia. Tenemos que irnos a la pausa, rapidísima, porque estamos pasados. María Eugenia Pomech, hablando con...